Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar analizando las notas del parche 9.7 Parche el cual me hace muy feliz porque van a bufar a mi campeón preferido, a Rumble, ahora después le echaremos un ojo Y también deciros que bueno, llevaba bastante tiempo sin traeros notas del parche, así que si queréis que os las traiga cada vez que salga un nuevo parche Demostradmelo, hacedle un poquito así al botón de like del canal, que así yo sé si un contenido os gusta o no os gusta, ¿vale? Primero lo que han hecho ha sido nerfear a Kale, pero más que nada han nerfeado el early game Porque los costes de mana una vez llegas un poco más al late game ya no importan tanto Y después la E si te fijas le han bajado a lo que viene siendo al principio un 2% y al final es un 4% Pero tienes un más 1% por cada 100 puntos de poder de habilidad Por lo tanto a lo que llega siendo late game más o menos ya viene a ser más o menos lo mismo que podías tener incluso antes A la que tienes ya, pues eso, minuto 30, minuto 40 de partida Aunque claro, hasta ese momento la Kale va a ser un poquito más débil de lo que era hasta ahora La cosa que me parece bien porque Kale estaba teniendo un winrate enorme, estaba bastante rota la verdad Por otra parte a Urgo la han vuelto a nerfear, le han bajado un poco el daño de la pasiva como vemos La E tiene bastante más cooldown hasta que te la mejoras Cosa que está bastante bien porque cuando te mejoras la Q y la W Pues la E si no te la mejoras que tengas más tiempo de cooldown durante todo el principio de la partida Está bastante bien para... digo bastante bien más que nada porque es un porculo enorme jugar para Urgo Obviamente para el que sea main Urgo no estará tan bien Y el daño de la R también lo han bajado un poquito, 25 en cada nivel, ¿vale? A Zir en cambio lo han bufado un poco, lo han subido un poquito ese daño de la Q y también la regeneración de vida Cosas que, bueno, no es un buffo súper grande pero un campeón como a Zir que siempre se acaba apareciendo incluso en competitivo Depende que matchup y es el típico campeón que a la que llega el late game es muy muy fuerte Pues estos pequeños buffos parece que no pero pueden hacer que vuelvan a aparecer en lo que viene siendo nuestra solo Qs, ¿vale? Que sea un campeón fuerte, aunque para los bajos a Zir es muy complicado Entonces normalmente cuando os encontréis un Zir, a no ser que sea un tío que tenga 3000 partidas con Zir Es un tío que va a ser malísimo, ¿vale? En cuanto a Chogat, le han bajado el CD de la Q 2 segundos, cosa que es mucho 2 segundos de CD es bastante Entonces Chogat, ojito, que a ver si esto hace que vuela un poco más Porque últimamente ha desaparecido bastante Tener una presencia súper grande se ha ido A Mundo le han pegado un buffo de la hostia, o sea, fijarse, ¿vale? Antes, cuando tú pegabas la Q antes del buff, ¿vale? Pegaba un 15% de la vida actual del objetivo Ahora pega un 20%, ¿vale? La Q, o sea, un 5% más es una barbaridad Y eso se mantiene en todos los niveles Todas las veces que tiras la Q pegas un 5% extra, ¿vale? Entonces es muchísimo Y la E también la han buffado un poquito Ahora, en vez de darte 30 de daño de ataque al nivel 1 Te da 40 y esto en todos los momentos que los vas mejorando Encima, el daño de ataque máximo en vez de ser Porque la E de Mundo, cuando menos vida tiene Mundo Si no me equivoco, más daño te da Entonces, ahora Mundo, cuánto, o sea De mínimo te va a dar 10 de daño más Pero de máximo, si lo tienes con muy poca vida Te va a dar 20, o sea, por lo tanto Mundo va a estar muy buffado E incluso, comentadme si queréis una partida con Mundo Porque es un campeón de esos que tengo en la cuenta Smurf Que tengo muy poquitos campeones Porque ya sabéis que aún no me han dado el partner de LoL Y bueno, no sé ni si me lo van a dar Porque hubo una movida un poco rara Y nada, pues eso, vamos a ver Porque creo que Mundo va a estar bastante fuerte En cuanto a Garen Le han buffado un poco el late game Lo que es el early game no va a haber demasiada diferencia Pero ahora va a poder acumular más veces la W En las resistencias Y encima te dan más resistencia mágica y armadura Por cada acumulación Por lo tanto, Garen cuando los tenga cargados Va a estar bastante mejor Hay que decir que la W va a durar un segundo menos Cuando te la estés mejorando Pero a cambio va a tener 5 segundos menos de cooldown Por lo tanto, un buffo bastante decente a Garen Que bueno, es un típico campeón Que en E los altos es una mierda Pero en E los bajos Esos que estáis un poco ahí por debajo de oro Yo creo que puede ser un campeón Sobre todo cuando no sepas qué jugar en la top lane Por ejemplo, y seas muy malo en top Pues el Garen Es el típico campeón con el que todos empezamos O sea, es muy fácil Leona la han buffado bastante Porque se le reduce al final de todo 3 segundos el CD de la E Cosa que es bastante tiempo No es lo mismo tener la habilidad cada 9 segundos Que tenerlo cada 6 Y más encima con el CDR Esta habilidad de 6 segundos La acabas teniendo cada 4 segundos Y entonces cada 4 segundos Con Leona en la E Estás tirando una E Entonces en la teamfight Si antes podías tirar quizá 2 S en una teamfight Pues ahora vas a poder tirar 3 ¿Sabes qué quiero decir? Entonces es un buffo bastante interesante a Leona Porque a mí ya me parecía bastante balanceado Y que tenía bastantes momentos En los que los podía sacar Entonces ojo con Leona Que la puede embufar Aquí ya sí que se le ha salido la puta cabeza Hay que decir que Lissandra Estaba un poco rota Pero la han nerfeado una barbaridad O sea, ahora va a tener En vez de 6 segundos de CD En la Q al nivel 1 Va a tener 10 segundos de CD O sea, y esto se mantiene Al final, al nivel 9 Tiene un segundo más de CD Pero al nivel 2 O sea, al nivel 3 digamos de la Q Al nivel 3 del campeón Al nivel 2 de la Q Tienes 3,25 segundos más de cooldown Por lo tanto, la presión que tenía En early game Lissandra Que pegabas ahí Puseabas con el Q Y tenías un poco de presión Y hacía que los early games Que no es tan fuerte de Lissandra Lo compensases con tanto puseo Tenías la pressure Básicamente, que eso en competitivo Era súper importante Ahora ya no sirve Por lo tanto, Lissandra Ahora mismo va a ser un campeón Que se va a la mierda O sea, de ser un campeón Súper picado en competitivo Os digo, ya no vais a ver Lissandras O sea, Lissandras desaparecen A Morgara La han nerfeado Un poquito Básicamente Escala de 0,8 a 0,7 Y el daño máximo También baja un poquito Un poco por La perspectiva O sea, por El daño respectivo De lo que han bajado En la escalación No sé qué estoy diciendo Me he equivocado un poco A la hora de explicarlo Pero vamos Que la han nerfeado un poquito A Pyke lo han bufado un poquillo Le han bajado el CD de la Q Dos segundos Que lo he dicho Dos segundos Parece poco Pero en realidad es mucho Porque en línea Tú tiras la Q Y si lo recuperas dos segundos antes Muchas veces Es la diferencia entre matar y morir Y la diferencia entre matar o morir Al nivel 5 en línea Es la diferencia después De ganar la partida o perderla Porque si empiezas con un kill Y el otro empieza muerto En vez de tú haber muerto Y el otro con un kill Pues parece que no Pero cambia el curso En la partida de infinito ¿Sabes? Y aquí viene lo bonito, chicos Bueno, a ver La E de Pyke También va a sturear 0,15 segundos más Que bueno Ojo Son pequeños bufos ¿Qué es eso? Que se van notando Y aquí viene lo bonito, chicos Bufan a Rumble Por fin Por fin lo bufan Y no poco, eh La verdad A ver Hay que decir que Rumble es un campeón Que en cuanto a daño Ya va muy fuerte O sea, Rumble no necesita Más daño realmente Y pega muchísimo Y más Si te lo equipas bien Pero Rumble pega un montón Sobre todo si tienes encima Un equipo que tenga CC Pero Como veis Le han subido La velocidad de movimiento De la W Un 10% Al nivel 1 Cosa que claro La W es la última habilidad Que te mejoras Entonces Ahora mismo Al nivel 1 Ya tendrás la W Como si la tuvieses Al nivel 3 Que eso no lo conseguías Hasta el nivel 16 No, 15 Del campeón O algo de este estilo Entonces ojo Porque esa velocidad de movimiento Te viene muy bien Tanto para volver a base Como para romear Como para poder matar al otro Como para escavarte de gankeos Cosa que te aseguro que De verdad Es un buff Que es una tontería Pero ese 10% de movilidad Es muchísimo, ¿vale? Se va a notar una barbaridad Os lo digo como min rumble Y después esto Aún se va a notar Más Que es básicamente Que la R De primeras Tiene 10 segundos menos De cooldown Que si has estado diciendo Que 3-4 segundos Es mucho Pues 10 segundos Aún lo es más Aunque bueno En una ultimate No es tanto Como una habilidad Que puedes repetir Periódicamente Porque claro Por ejemplo Con la E de Leona Lo he dicho Pasas de tirar en una teamfight 2-S A tirar 3 Pues con R's de rumble Por mucho que le bajen 10 segundos En una teamfight Vas a tirar una R Y no vas a tirar 2, ¿vale? Pero tenerla antes En la fase de líneas En todos estos principios de peleas O sea, principios de partidas Te viene muy bien En la segunda ultimate O cuando ya tienes la ultimate Al nivel 11 En vez de ser 10 segundos Son 15 segundos menos De cooldown Y la tercera Al nivel 76 Ya son 20 segundos O sea Acabas teniendo la R de rumble Con 70 segundos de CD Teniendo en cuenta Que mínimo fácilmente Vas a tener un 10-20% de CDR Acabas teniendo la ultimate Cada menos de un minuto Cosa que Está muy bien con rumble O sea, acabas teniendo la R Casi cada 2x3 Y la puedes utilizar Mucho más para Que eso es algo Una diferencia bastante Entre rumbles malos Y rumbles buenos Pero la puedes utilizar mucho Para gastar el flash Porque tú A un AD carry Que sabes Que no es por ejemplo Un R real sabes O que no Una AD carry Sin demasiada movilidad Tú le pegas una buena ultimate Y ese tío tiene que flashear Entonces Si le tienes la ultimate Cada 50 segundos Le pegas la R Le gastas el flash Y empiezas a pinguear A tu propia R A tu equipo Para deciros Oye que la recupero en 50 segundos Estás 30-40 segundos Más defensivos Y ya después Si os volvéis a pegar Ya vuelves a tener la R Y ese tío no tiene flash Sabes que quiero decir Entonces esto a mi con rumble Te aseguro que me va a dar mucho juego Y voy a aprovecharlo Voy a subirlo con rumble Encima últimamente estoy subiendo Mucho rumble al canal Porque Me quiero especializar O sea Ya que no puedo jugar muchas partidas Quiero centrarme en jugar Un campeón muy bien Entonces en la cuenta main En la cuenta que ya estoy Casi en promo a diamante Vamos a jugar rumble a saco Y voy a intentar subir Todo el elo posible Y estoy seguro que Antes de acabar la season Llegaremos a master Aun pudiendo jugar únicamente Quizá en esa cuenta 2-3 partidas a la semana O sea jugando nada Voy a subir más elo Que mucha gente que puede jugar 1.000 partidas al día Sabes Bueno 1.000 no Pero 10 sí Si las no han nerfeado bastante Vale Como veis La regeneración de vida Le han bajado un poquito El daño de la W Se le han bajado mucho Vale Porque por un lado Bajan el daño básico De 30 Bueno Al principio 10 Pero cuando ya la tienes mejorada 30 Y después el daño potenciado También baja En más de 30 Incluso son 45 Por lo tanto Un nerf bastante decente Y la E También le baja en 6 segundos El cooldown O sea hasta que no te mejoras La E Cuando te la mejores Ya acaba siendo igual Lo que es el mid late game Pero hasta que no te la mejoras Tienes 6 segundos más de cooldown Cosa que Es un nerf bastante importante Aunque Hay que decir que a mi me parece bien Porque creo que Sierras Estaba muy desbalanceado Cuando un Sierras Se ponía por delante Era una barbaridad Con toda la movilidad que tiene El daño que tiene Lo que se cura El juego que tiene con la R Que encima hace cosas Que no te acabas de esperar Del todo ¿Sabes? Es un poco más impredecible Que otros campeones Entonces OP Al mole de ceniza Lo buffan Por lo tanto Ojo Porque quizá Se van a empezar Se van a ver un poco más Tanques en la jungla Últimamente Están costando bastante Ver tanques en la jungla Y eso a la vez También debió ir a rumble Porque rumble Es el típico campeón Que contra tanques Va muy muy bien Porque te haces mucho daño A los tanques Entonces Esto indirectamente También está bien para rumble El sello oscuro Le pegan un nerfeo De la hostia O sea No entiendo Cómo lo han nerfeado Tanto de golpe Porque algo que tenía muy OP El sello oscuro Es que cuando Lo vendías Pasabas de tener O sea Te costaba 350 Y lo vendías a 250 Entonces Era el objeto De todo el juego Que más Dinero te daba A la hora de venderlo ¿Sabes? Más tanto por ciento Recuperabas Entonces eso hacía Que mucha gente Se lo comprasen Early game Para tener un poco De boost En las posiciones Y tal Y después Lo recuperabas ¿Sabes? Un poco el oro Pero ahora Aparte de que Ya no va a dar tanto O sea Yo creo que si de golpe Cogiesen Y lo hubiesen hecho Uno solo De estos dos cambios O sea O le quitan El 5 de poder de habilidad Como lo han hecho O le bajan El hecho De que te cueste ahora 100 Te dé 100 de oro menos Cuando lo vendes Ya sería un nerf Bastante gordo Pero es que si le haces A esos dos Creo que se les ha ido La puta cabeza A los de Riot Games Y ya veréis Que en unos cuantos parches Van a acabar Volviéndolo a bufar Porque va a pasar De ser un ítem Que la gente Se compraba bastante A que no se lo compren Nada Se han pasado Se han pasado Al final del ingenio Le han hecho un rework Ahora da velocidad De movimiento Ahora da un poco más De velocidad de ataque Y resistencia mágica Pero también cuesta 500 más de oro Y ahora lo que tiene En vez de robar resistencia mágica Lo que hace es que te curas La cantidad de daño Que inflige final del ingenio Al golpear 33% de efectividad Y los campeones ahí están Entonces Bueno pues ahora Final del ingenio Va a tener un poco De robo de vida Bueno yo personalmente Creo que es el típico ítem Que solo le sirve A campeones muy específicos Lo típico Kogbao Kaili Bueno y Kaili Ya no sé si le sirve tanto Realmente con la nueva Kaili Creo que no Entonces Yo creo que final del ingenio Este no me llama mucho La atención Veremos Ojo el portazo No sé si se habrá escuchado Pero bueno No me convence mucho Este objeto de momento Esto ojo Porque esto también es importante Vale Últimamente Todo el mundo jugaba Con colección de globos oculares Vale Vaya nombre tiene Porque acababas teniendo 30 de Adaptative Force Cosa que se notaba bastante Vale La cosa es que ahora Lo que han hecho es Al Adaptative Force Hacen que lo cargues Un poco más rápido Vale Pero que el Poro Fantasmal Y el Guardián Zombies Que son los rivales En la rama de maestrías La rama de runas estas Ahora Acaben dando también Adaptative Force Entonces Esto está bastante OP Ahora Hasta ahora Todo el mundo está usando este De ahora en adelante La gente va a usar mucho más Tanto Poro Fantasmal Como Guardian Zombie Porque Tanto Poro Fantasmal Como Guardian Zombie Como vais a ver Vamos a leerlo Generar Ahora tus guardianes Generan un Poro Bueno básicamente Cada vez que tú generas Un Poro de estos Te llevas Adaptative Force ¿Vale? Entonces a la que has generado 10 Ya acabas consiguiendo Incluso Máximo 20 Y cuando ya llevas los 10 Son 10 más Por lo tanto Acabas consiguiendo 30 de fuerza adaptable Tanto con los Poros Como con la colección De globos oculares Por lo tanto Yo creo que ahora Va a pasar todo lo contrario En vez de estar Todo el mundo usando esta Porque valía la pena Porque te daba más fuerza Ahora van a acabar usando El Poro Zombie O sea el Poro O el Zombie Porque consigues Ese daño igual Y a la vez Tienes esa habilidad extra Que quieras No esto está muy OP Básicamente lo que hace El Poro A mi es la que más me gusta Es que cuando se te rompe Un Guard Pero por tiempo No porque te lo rompa Una persona Sino por tiempo Se te queda ahí un Poro Hasta que alguien lo pase O sea pase por ahí Y se vaya Por lo tanto Tú pones un Guard El cual se te acaba Si nadie más pasa por ese tiempo Tú vas a tener visión ahí Hasta que alguien pase ¿Sabes? Eso es la Top Blade Para guardar el Tribus Dejas ahí un Guard Se te acaba el Guard Y hasta que no venga el Jungler Por mucho que se te haya acabado el Guard Lo vas a tener Por lo tanto ya veréis Todos los Top Laners Lo vais a usar muchísimo Y yo creo que las otras líneas También va a estar Muy OP Esto del Poro ¿Vale? Y lo dicho Bueno ahora el Guardian Zombie Pues también te da Esta fuerza adaptable Que hemos estado comentando A la Maestría de Derribado La han bufado un poquito En vez de ser del 5 al 12% Es del 5 al 15% Por lo tanto cuando estás Bajo de vida Puedes pegar Hasta un 3% más de daño Cosa que no me parece del todo mal Porque la mayoría de gente Acaba jugando siempre con la de Cuanto menos vida tiene el enemigo Más le pegas Y esta Hay momentos situacionales Sobre todo en la Tomlin Que sí que interesa Pero fuera de momentos Muy muy situacionales Casi nadie la estaba usando Así que me parece bien que la buffen Esto sí que me ha chocado un poco Está bufando el Demoler Porque dicen Antes era mala En comparación con la mayoría De las otras runas menores Hostias A mí el Demolish Me gusta bastante La verdad Yo creo que sobre todo Con Split Pushers Y con Tanques Para tirar torretes Está muy bien Pero bueno La han bufado un poco Tampoco muchísimo Ahora en vez de ser Más 30% de la vida máxima Es más 35% Ok En cuanto al sobrecrecimiento También la han bufado un poquito De 2,5% de aumento De la vida máxima A 3,5% De aumento de la vida máxima Y nada Aquí esto Ya no No es demasiado relevante En cuanto al Depredador Simplemente El efecto de quemadura A monstruos del talismán De cazador Y sus mejoras Ya no interrumpen La canalización De Depredador Bueno En realidad sí que está Es útil Es útil Pero yo lo veo más Como un Hot Fix Más que otra cosa Nunca debería haberlo cortado Y bueno En cuanto al cazador definitivo Dicen que no está Suficientemente fuerte Por lo tanto En vez de tener Un máximo de 15% De reducción de la última Conforme la vas cargando Acabas teniendo un 20% Que parece que no Pero eso ya Es algo más decente Y nada chicos El resto de cosas Son esas típicas cosas Que a mí no me suelen Interesar demasiado En cuanto a skins Sale Even Rey del Mate Y Harwan Headsteck Pero bueno Como no tengo par Pues tampoco voy a tener Estas skins Así que nada chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Ya sabéis que si queréis Que os traiga cada vez Que salga un parche Las notas del parche analizadas Tenéis que hacérmelo saber Ok Y muchas gracias por haber visto el vídeo A cuidarse A subirlo Y a jugar rumble Mirad un par de vídeos De esos que tengo En el canal de rumble Porque va a estar Muy roto chicos Eso espero Eso espero Yo creo que sí Hasta la próxima